se aburrió y quiere algo nuevo algo que nos demuestre de que estamos avanzando y lo único que nos va a hacer digamos de que podamos todos avanzar es justamente la globalización hay mucha gente que está en contra del tema de la globalización pero lo que si tienen que entender ustedes es que la globalización se creó para facilitar el comercio internacional y poder llegar a no tener tantas monedas para hacer el intercambio comercial sino que se hiciera en tres monedas fundamentales que son el dólar el euro y el yen o el yuan va a depender ahí de cómo se desarrollen de que a futuro las relaciones internacionales con China el el ministro el ministro de relaciones exteriores nuevo quiere olvidarse de todo lo que se ha construido en en el país y concentrarnos digamos en la India y como yo les dije a usted a mí me parece que es realmente insólito que una persona con tanta educación como tiene el ministro no sepa de que hay el poder adquisitivo ¿no es cierto? nuestros 18 veces más grandes entonces el esfuerzo para que nosotros hagamos negocio en China va a ser mucho más grande de que se hubiesen seguido con los países que ya estábamos haciendo negocios porque si nosotros sabemos que ganamos más dinero vendiendo nuestras frutas y verduras en Europa chuta saquemosle provecho a eso ¿ya? pero pero no sé ponen gente con con cargos políticos que no tienen ni idea de lo que están haciendo y creen creen que están tomando la mejor decisión cero conocimiento de finanza o no sé no tienen la instrucción necesaria y eso es lo malo ¿ok? entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido porque nos queda una sola clase más ¿ok? y son son muchos los temas que se nos están quedando porque obviamente que es interesante todos estos temas ¿ok? pero tenemos que avanzar también sin prejuicio de que ustedes hagan las preguntas y y y las resolvemos si de eso se trata ¿ok? entonces eh aquí también suponte por ejemplo está la el análisis estratégico que se hizo suponte de Peñalolet ¿ok? y si ustedes se fijan eh aquí se ve la estrategia no sé si ven ustedes estrategia C guión B A valor agregado y precios ¿la ven o no? sí profe profe ¿existe la posibilidad de que la huincha salga de sobre la lámina? no no hay posibilidad desafortunadamente es una de las cosas que yo he reclamado porque tapa pero igual ustedes van a tener la presentación ¿ya? y ahí la van a ver completa ¿ya? pero pero por ejemplo de las estrategias ahí se tienen que hacer premios honoríficos digamos porque hay que reconocer la buena gestión de personas a través de premios ¿ya? pero lo más importante es que uy espérense que tengo que conectar ahora el oye esta cuestión no se paró ¿eh? siguió grabando no yo acabé de iniciar la grabación profesor ah ya ya perfecto uff me asusté entonces déjenme ver quién está haciendo una pregunta Andrés ya no nada ok entonces la pregunta después del análisis digamos y de las estrategias que son pero voy a volver atrás ok las estrategias que se usan hoy en la mayoría de las escuelas de negocio y en la mayoría de las empresas que tienen éxito son de costos valor agregado y precio son las tres estrategias que las vamos a conversar en un rato o en la tarde yo creo entonces esto es porque estoy tratando de hacer una pequeña un pequeño lavado de cerebro a ustedes para que nos pongamos un poquito autocríticos de que el modelo en el cual nosotros estamos haciendo las cosas no nos beneficia ok entonces la pregunta que uno se tiene que hacer Chile en la actualidad es un país desarrollado o subdesarrollado que era lo que estábamos conversando ok y que les voy a hacer la lámina para que ustedes vean la diferencia de cómo esta escalera no es cierto es igual para todos los países es aplicable en términos económicos para todos los países y preguntarnos si tenemos una economía realmente abierta o semiabierta porque nosotros tenemos un acuerdo en el Mercosur ok y el Mercosur a nosotros nos limita porque el Mercosur ¿quiénes son los países que están insertos en el Mercosur? está Brasil Uruguay Argentina Paraguay y para contarnos ¿cierto? ¿cierto? entonces si nosotros estamos si estuviéramos dentro del Mercosur seríamos una economía cerrada porque el intercambio comercial es entre esos países solamente ¿ok? ¿y cuáles son los países que se benefician más los países con la economía abierta o una economía cerrada? abierta abierta no hay ninguna discusión ¿ok? el síndrome del piloto también se los expliqué porque es el circo pobre en el que el piloto tiene que hacer todas las cosas y eso es lo malo que nosotros tenemos acá que cada vez que vamos avanzando en vez de hacer las cosas mejor las hacemos mediocremente y retrocedemos y la pregunta que hicimos la otra vez ¿quién era más productivo? también tiene que ver si tú le entregas las mismas herramientas a un alemán o a un chileno van a producir los mismos 300 autos solamente que el trabajador chileno va a ser más productivo porque el salario acá es más bajo pero los 300 autos van a salir igual de la fábrica día a día entonces son igual de productivos pero acá con una mano de obra más barata y vas a poder poner más plantas porque hoy el mercado demanda no 40 millones de Volkswagen demanda 400 millones de Volkswagen entonces tenemos que buscar la fórmula de cómo producir sin sacrificar la calidad ¿ok? bueno entonces el tema de de la economía que es importante para ustedes como gerentes ¿no es cierto? me envié es entender de que cuando se habla de economía la economía se basa en estos en estos cinco temas que son los más importantes que se habla que es la tasa de desempleo ¿ok? es la preocupación número uno que los precios sean estables que es la inflación que el país sea competitivo a través de la eficiencia tenemos que invertir dinero para que las cosas sean más eficientes y así no sacrificar la calidad y ser más competitivo ¿ok? y Chile ha caído en el ranking de la competitividad de muchos después la distribución justa de los ingresos lo conversamos hace pocos minutos atrás tenemos una mala distribución y el crecimiento del país es totalmente distinto a lo que es el desarrollo económico y eso vamos a ver en una lámina en la cual se los voy a mostrar crecimiento del país tiene que ver con la voluntad política académica empresarial de todo la gente de que exista la voluntad de que queramos ser un país desarrollado si no existe la voluntad nunca vamos a ser desarrollados porque porque el crecimiento del país ¿ok? son números Chile creció este año va a crecer un menos 7,5 ¿correcto? pero el desarrollo económico tiene que ver con las políticas que se van a hacer para que el país sea un país desarrollado pero para eso tiene que existir la voluntad de todos mientras no exista un acuerdo entre todos nosotros de llegar a ser un país desarrollado vamos a estar en este mismo círculo vicioso en el que unos dicen una cosa otros dicen otra y tenemos gente que no son preparadas en temas económicos ¿ya? para ser un país desarrollado ¿ok? porque no le puedes pedir a un médico que te hable de economía no le puedes pedir suponte a un abogado que te hable de economía ellos pueden dar su opinión oye yo pongo silencio este celular maldito y suena ya entonces esos cinco temas son los que generalmente cuando cuando se da la cuenta de un país son los cinco temas que se tienen que discutir ¿ok? si usted escucha el último discurso de la cuenta anual él habló habló dijo si quieren ver el plan véanlo en la página web ¿ok? pero no dijo absolutamente nada sobre el tema del desempleo cómo lo van a resolver la inflación que está disparada y dicen que no está disparada de que estamos siendo un país súper no estamos siendo eficientes no estamos siendo competitivos estamos hablando de la distribución injusta de los ingresos tampoco se habló de ese tema y de que el crecimiento país cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a reactivar la economía profe una pregunta ¿cómo manejar ese tema digamos el aumento de los salarios sin afectar la inflación que pues muchos economistas y políticos hablan de ese tema de que digamos cuando se llega se inicia el año que vienen los aumentos salariales se basan es por la inflación y pues obviamente digamos países como Chile como Colombia que manejan la inflación alrededor del 3, 2, 3% entonces pues el aumento salarial es mínimo estábamos ahorita se comentaba el tema del aumento salarial en Chile que fue de 1.500 pesos algo así pero pues eso se toma referente pues a la a la inflación ¿no? entonces ¿cómo se podría aumentar los salarios pues sin que haya un una inflación en el país? o sea ¿cuál sería como esa fórmula? Mira a ver eh vamos a vamos a explicarlo de la siguiente manera la competencia ¿ok? en la competencia tú eh quieres poner un negocio y elijamos que tenemos el negocio A que es una lavandería que lava ropa ¿ok? y está solo en una cuadra esa persona va a empezar a ganar mucho dinero porque está solo en la cuadra cuando el resto de la gente ve que esa persona está ganando mucho dinero dicen oye pero José está ganando cualquier cantidad de dinero que está solo voy a abrir y le voy a hacer la competencia porque yo también quiero ganar dinero y abro ¿no es cierto? una lavandería B en la otra esquina ¿ok? y van a empezar los clientes a ir a una de las dos ¿no es cierto? entonces como van a empezar a quitarle los clientes la empresa A tiene que recuperar sus clientes y empieza la competencia dice ya yo voy a competir con la B y voy a ir a su casa a buscar la ropa para que como la la actividad está tan agitada y no se preocupe nosotros vamos a buscar la ropa a su casa por el mismo precio ¿ok? la otra empresa porque se empiezan a ir los clientes pues si a mí me van a buscar la ropa a la casa y no tengo que perder tiempo en ir a buscarla vas ¿no es cierto? y los clientes vuelven a la empresa A la empresa B dice oh me están quitando los clientes de nuevo entonces ¿qué hago yo? pues mire ¿sabe? yo le voy a ir a buscar la ropa y se la voy a ir a dejar a su casa ¿correcto? entonces de la empresa A clientes se vuelven a ir a la B y así se empieza a agregar valor valor agregado ¿ok? tú le empiezas a ofrecer más servicios y más servicios hasta que llega a un punto que ya no puedes seguir ofreciéndole más cosas porque llega a un punto de equilibrio en el cual la única cosa que te queda a ti es bajar los precios ¿ok? porque esa es la belleza de la economía la competencia hace que suponga los precios bajen y la inflación baja automáticamente ¿ok? entonces cuando cuando hablamos de que supongo que tenemos que incrementar los salarios tenemos que hacer eso si nosotros tenemos países que sean bien bastante competitivos como lo que se está haciendo ahora en este minuto digamos de hacer competir los bancos que tú te puedes trapasar de un banco a otro eso es crear competencia y eso va a ayudar a que las cosas empiecen a bajar ¿te fijas? pero son conceptos básicos pero que la gente realmente no los piensa ¿ok? ahora por suerte que a alguien se le ocurrió en un cierto en el Olimpo decir oye metamos competencia ¿ya? porque obviamente a través de la competencia los precios bajan ¿ok? queda clara esa idea ¿no? ¿no? Sí, profe ¿sí? Sí, profe queda claro ¿está claro ¿no es cierto? Sí, sí, sí Mira fíjate tú que Panamá es el único país en el mundo que no tiene banco central ¿saben por qué? porque tiene tantos bancos que no necesitan un banco central para que controle la inflación la competencia es tan grande entre bancos y bancos que mantienen siempre la inflación baja ¿sabían? ¿eso? no, ¿no es cierto? no, profe entonces uno tiene que pensar digamos por eso que yo le digo o sea uno tiene que tratar de ver cómo funciona la economía para poder resolver los problemas que a veces creemos ¿no es cierto? que son un tabú hablarlo pero la verdad las cosas que ya están resueltas en muchos otros lugares ahora nosotros tenemos la suerte de que cuando se se hicieron los tres ajustes estructurales del Banco Mundial aquí en Chile se dejó el Banco Central autónomo pero nadie pensó de que el Banco Central se iba a politizar y que cada uno de los consejeros tenía que pertenecer a un partido político el ideal es que la persona que está en la Reserva Federal o el Banco Central de cualquier parte hay cinco bancos centrales autónomos Chile pero el nuestro ya está viciado porque está político entonces se van a tomar decisiones políticas y volvemos a lo mismo de antes de que entonces no es tan autónomo como nosotros creemos se basan en decisiones políticas y ahí entra el vicio malo ¿lo quieren? ¿está claro eso? ¿no? ¿no? Sí, profesor Miren aquí por ejemplo porque yo soy muy optimista en el crecimiento y de que va a pasar la pandemia va a pasar la crisis económica que está pasando porque ya ha pasado si ustedes se fijan aquí mira esto es una proyección del turismo para el año 2020 ¿ya? la saqué de la de la página web de la de la Organización Mundial del Turismo y si ustedes se fijan supongo que ahí hay unas caídas en el en el año 2001 cae la la economía que fue cuando cayeron las torres gemelas ¿ok? y después más arriba como en el año 2006 2008 está la crisis subprime después después se vuelve a recuperar ¿ok? ya es una proyección pero aquí ¿no es cierto? llega el 2020 y yo creo que cuando vuelvan a hacer el el gráfico bueno la economía global va a caer pero en picada o sea va a haber un brusco una brusca caída pero si nosotros seguimos desde 1950 al 2020 si se fijan es en forma ascendente el turismo quiere decir que suponte si nosotros ponemos a pensar inteligentemente sabemos que el sector turístico va a ser un buen negocio siempre ¿correcto? porque los turistas son los que gastan plata o sea el turista que viene de Chile es el que gasta dinero va a los hoteles va a los restaurantes compra recuerdo y gasta mucho dinero imagínense si era un chino nomás al año de no sé ¿cuántos son los chinos en este momento? ¿un billón doscientos? ¿algo por el estilo? sí con doscientos millones que vinieran que que vinieran doscientos millones de chinos al año a hacer turismo aquí en Chile gastar en un dólar ¿eh? imagínense la cantidad de plata sería más más dinero que el PIB de todo Chile ¿ok? entonces el turismo es una área en el cual supongo que uno siempre tiene sabe que es un lugar donde se hace negocio ¿ok? y que es ascendente y es igual para todo ¿no? no solamente para el turismo estamos igual aquí que el el comercial de aprenda a hablar inglés se quedó pegada la cuestión la voy a tener que subir de nueva experiencia ¿no? Gracias. ¿Qué está pasando ahí? 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 Como a la una poner el carbón. ¿El José no? ¿Se lo lleva el señor? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se conectó? ¿Qué me iba a prender la perrilla, Guillermo? ¿Eh? ¿Sí? ¿El saballito relleno? ¿La Diana está comiendo torta? ¿Te felicito? ¿A la Fabi no la ha visto, Fabi? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, ahí estoy. Probando, probando. ¿Te escucho? Un rey. ¿Qué se le pega? ¿Se le pega? recuerden que sigue grabando el coso por si acaso digo yo no hay cosas que quieras revisarlo gracias Ángel estábamos hablando de otro profesor no de economía no era usted de otro bueno pero hemos llegado a una conclusión después de escuchar a todos los profesores a ninguno le gusta el gobierno Piñera definitivamente los profesores sí oye pero a alguien le gusta el gobierno Piñera yo creo que a esta altura ya casi nadie le gusta el gobierno en general a nadie le gusta la clase política pero particularmente con este gobierno que le tocó y que la verdad es que no ha dado respuesta a ningún tipo creo que pocos podrían estar contentos o conformes bueno salvo ellos que son bien autocomplacientes la verdad mientras no mientras no cambien los asesores los asesores que tienen no va a cambiar nada no pero creo que Piñera el problema no son los asesores el problema es que este gobierno no le hace caso a los asesores no si los asesores se agarra la cabeza los asesores que tiene si la ruleta el que el que maneja el comité político si le hace caso si es socio de él hace 30 años lo que pasa es que la realidad de ellos es distinta si no ellos no así es no entienden la realidad del 90% de la gente ese es su tema ese es su problema y lo demostró por ahí no es cierto si mal no recuerdo el médico este que estuvo de de ministro de salud Mayalich Mayalich no es cierto cuando dio una declaración que él no sabía la cantidad de gente pobre que había en Chile eso demuestra el contexto de su situación o de su condición que uno no se la puede criticar es un privilegio que tiene él que bueno por él una suerte pero no es la realidad de Chile pero piensa que hubo una ministra que encontró un sueldo como era Regulegui que ganaba como casi 4 millones de pesos claro Regulegui que no nace y hay otra que con 8 o 9 millones no alcanzaba para la zona entonces no con 320 mil pesos dicen por ahí que puede vivir una persona un mes con Lucas puedes almorzar todos los días dijo alguien no hace mucho tiempo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo alguien tan de PSURUYO el problema es que nuestra clase política son actores cantantes humoristas cantantes ahí está el problema y tengo un payaso crecimiento más encima pero eso se genera porque ya te han fallado todos yo creo o sea si llega a elegir a alguien así yo me acuerdo que cuando estábamos en el periodo de las candidaturas no es cierto se hizo una encuesta hay deportistas la Elica Rivera está también pero el último ya tiene una visión diferente como le ha tocado vivir el deporte acá que tampoco es de los sectores más privilegiados bueno Florcita Motúa como le tocó ver la música ahora mismo es como más de lo mismo la verdad es que Florcita Motúa siempre vivió en su planeta bueno el hijo que no estaba capacitado lo reconoció pero ahí sigue ahí sigue recibiendo las luces igual sí es muy buena la movida y como son elecciones por 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 pares impares le queda un periodo más todavía sin hacer mucho y si te pusieran ahí Ángel te quedaría o diría daría un paso al costado la verdad no estoy o Luis no estoy capacitado así que no voy a hacer la pega si la pega hay que hacerla bien nomás nada más yo creo que con lo que le pagan perfectamente podrían invertir en asesores que de hecho los asesores te los paga aparte tienen que ver con tu sueldo imagínate para eso están los 30 millones de asignaciones exactamente puedes tener unos tremendos asesores y hacer la pega por ti es que fue lo que no se tocó se tocó el sueldo pero no la asignación y la asignación incluye en el sueldo la señora por ser la secretaria pero parece que está arreglado claro sí lo regulaban hace cuatro años está hablando de más años está hablando de más le quiero recordar que arrendaban sus propias casas como sedes políticas y varias otras cosas y da lo mismo la tendencia política y da lo mismo la tendencia política es práctica de todos lados o la ola a lo se ve esta presentación ¿no? sí se ve ya ok miren vamos a continuar con esta porque la otra parece que como está en PDF y tiene muchas imágenes es muy pesada y no sé debo tener un problema con internet ustedes saben que el internet está está más o menos ok pero miren también es importante digamos de que nosotros pensemos de que cómo ha ido evolucionando la historia y la primera revolución que nosotros tenemos es la revolución agrícola en la cual se inventa un instrumento en el cual hace que la dependencia de los señores feudales se divida y la gente empiece a hacer su propia producción ¿qué fue lo que se inventó en la revolución agrícola para que sumamente ocurriera esto y por qué nos cambia digamos la vida veo blanco no veo nada ¿alguien ve la presentación? sí 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 profesor ¿qué se inventa? doctor usted habla de la que se dio en Chile en el gobierno de Eduardo Frey en la humanidad en la humanidad como el uso de animales más industrializado el proceso hay una herramienta que se inventó y que cambió todo ¿qué fue? es decir que paran la tierra ¿no? es decir que tiran los caballos los bueyes ¿cómo se llama eso? el arado el arado el arado el arado cambia toda la estructura y se convierte en la producción agrícola porque las personas aprenden ¿cierto? hacer los surcos y hacer más rápido y ser independiente y no ser dependiente de los señores feudales de los caballeros que los defendían porque le robaban sus cosas lo asaltaban y era todo todo una todo un un negocio de los de los señores feudales ¿ok? pero eso sigue avanzando en la historia de la humanidad y viene la revolución industrial y en la revolución industrial ¿qué es lo que ocurre? el vapor ¿no? el vapor ¿no es cierto? viene el famoso señor Taylor que habla de la producción en línea ya especializada y se usa la maquinaria a vapor y la industria ¿no es cierto? empieza especialmente en Inglaterra a ser un país súper próspero pero esa revolución industrial trae consigo una deshumanización muy grande porque el capital humano estaba honrado ¿no? la gente trabajaba la mujer los niños sin leyes laborales sin ninguna cosa morían bajo la lluvia era un abuso por los trabajadores tremendo que aparece otro inglés que se llama Karl Marx y dice a los industrialistas o capitalistas le dice paren por favor de los abusos y ese señor que es el padre del marxismo Karl Marx ¿ya? hace y crea una división en el mundo en el cual se crean los capitalistas y los marxistas ¿correcto? los verdes y los rojos y esa gran división crea un super problema en todo el mundo porque viene la revolución en Rusia ¿no es cierto? se divide el mundo entre los rojos y los verdes ¿ya? y él es solamente un mero instrumento que alzó la mano y dijo paren de por favor de abusar de los trabajadores ¿ok? claro que de ahí en adelante la historia ustedes ven todo lo que ocurre durante la revolución industrial ¿ok? que todo el mundo se divide y viene la guerra fría y todo hasta la caída del muro de Berlín ¿ok? y la caída del muro de Berlín se ocurre porque en ese momento viene otra revolución que es la revolución informática ¿ok? ¿cuál fue el elemento digamos que causó de que las las comunicaciones en el mundo se pudieran transmitir a todas a todas partes y no existían barreras que las pudieran detener ¿qué apareció? no sé si se acordarán ustedes o no pero apareció una máquina en la cual ustedes metían una hojita y salía al otro lado la hoja ¿de acuerdo? el fax entonces ahí es el primer el primer índice cuando comienza la revolución de la de la informática y después viene internet acuérdense que internet fue creada porque como había una constante destrucción masiva que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces ellos crean una forma de comunicarse que fue a través de internet y los correos electrónicos que yo estoy hablando de los años antes de los 60 ya la web estaba internamente en las universidades funcionando y se comunicaban en las universidades y el Pentágono se dio cuenta de este fenómeno y lo tomó y dijo bueno si hay una guerra nuclear la única forma de comunicarnos va a ser a través de correos electrónicos imagínense que en el año 81 yo estaba en Estados Unidos y que casi me caigo de espalda porque suponte yo no tenía idea de los correos electrónicos no tenía idea de ninguna de estas cuestiones y el profesor me dice ya este es mi correo electrónico anótenlo porque yo toda la información se la voy a mandar por correo electrónico y el que no tiene tiene que aprender y que le pide a alguien que le enseñe bueno yo el burro llegué de Chile con la pluma arriba no es cierto y obviamente no le hice caso nunca me llegaba ninguna cosa hasta que al final tuve que aprender a usar en los correos electrónicos porque si no me sacaba buenas malas notas segundo yo pensé dije yo bueno si este caballero hace las cosas así tan tecnológicamente me compré una una en ese tiempo aquí en Chile todavía estábamos con las máquinas de escribir entonces yo me compré una máquina de escribir en Estados Unidos que era eléctrica y hacía hasta gráfico era oye una cuestión pero máximo pero pero lo hacía con dot matrix o sea con puntito ok y cuando yo le presento mi primer trabajo a este caballero me lo tiró por la cabeza estos subdesarrollados que vienen de Sudamérica creen que pueden hacer las cosas igual que los que los americanos bla 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 delante de todo un curso ¿ya? yo me quedé para dentro tiene que comprarse una computadora y hacer las cosas como lo hacemos acá business alike ¿ya? y ¿qué hice yo? chuta me dio tanta vergüenza dije yo ¿cómo voy a ser tan inútil? que agarré y fui y me compré una computadora no tenía idea no tenía idea de computación me compré una IBM el modelo 30 ¿ya? no sé si se acordarán ustedes que fue una de las primeras computadoras que eran personales lo único que sabía era encenderla y apagarla porque no sabía ni cómo meterle un software para poder meterme a escribir el mismo trabajo pero hacerlo y que saliera una impresora láser en esa época ¿sí? y me compré la impresora láser y me compré en esa época en 1981 me gasté 4.000 dólares en el computador y en la impresora láser ¿ya? y me metí American Online que era supongo cómo te metías a internet a mandarte correo electrónico y tuve que aprender todo eso de un día para otro porque si no no funcionaba dentro de la universidad y tuve que aprenderlo ¿ya? entonces obviamente que ellos ya llevan mucho tiempo avanzado en esto y cuando cuando sale todo este tema de la informática ya la gente en todo el mundo se empieza a tener información conocimiento y el conocimiento nos lleva a otra gran revolución que es la revolución de la gestión del conocimiento ¿ok? y la revolución de la gestión del conocimiento ¿qué es lo que es? Knowledge Management ¿cómo no envíais? Hablen gestión del conocimiento acceso al conocimiento de todos lados de todo el mundo gracias al internet por lo tanto se acercaba la brecha del conocimiento que podía existir a todo el mundo podía llegar aunque de ahora obviamente el internet sí está bien pero hay más cosas todavía porque el conocimiento es súper amplio y por eso que yo les dije o sea para poder entender la globalización cuando tenemos que aprender desde el tornillo hasta una obra de arte que está en el Louvre en París ¿ok? entonces tenemos que abrir nuestras mentes porque el conocimiento cambia constantemente ¿correcto? está todos los días normalmente aparecen cosas nuevas y nosotros tenemos que estar leyendo la revista de negocios tenemos que estar leyendo Forbes y actualizados todos los cambios que estamos viviendo porque si no nos quedamos desfasados ¿ok? tenemos que hacernos el tiempo de ver qué es lo que está pasando cuáles son los trends los caminos en los cuales van los negocios cuáles son los negocios más rentables cuáles son las empresas más rentables cuál es la tendencia eso es gestión de conocimiento o sea saber mucho ¿ok? pero vienen cientos de personas aquí a Chile a hablarnos por ejemplo ahora cómo vamos a reactivar la economía después de la crisis y después de la pandemia ¿ok? y nos hablan una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando de la gestión del conocimiento en los países desarrollados entonces lo más importante porque no tienen mucho que saber hay dos hay dos conocimientos el implícito y el explícito ¿ok? esos conocimientos es por ejemplo si tú tienes un trabajador y lo despides ese trabajador se lleva mucha información con él pero si tú cuando lo tienes contratado vas recopilando la información de su experiencia vas a tener una base de datos en el cual tú puedes recurrir a ella para resolver cualquier tipo de problema porque él sabe cómo hacer las cosas ¿ok? y por eso que el capital humano se torna tan importante ¿ok? y la segunda parte que es súper importante es la responsabilidad social empresarial ¿por qué? porque son las dos únicas cosas más importantes que ustedes siempre se tienen que acordar en la gestión del consumo capital humano es fundamental para que tu empresa tenga éxito si tú les pagas bien a tus trabajadores van a ser más productivos van a estar contigo y van a sacar adelante todo lo que tú quieras si tú les das más y no menos como le estamos dando ahora ¿ok? y la responsabilidad social empresarial no se trata de que vayamos a la teletón y donemos 100 millones de dólares cuando sabemos que eso va y se vuelve en los impuestos al final la responsabilidad social al final del año fiscal la responsabilidad social empresarial era parte del Exxon Valdez que fue un barco que se encayó en Anchorage y dejó un desastre de petróleo gigantesco y como la gente en Estados Unidos son consumidores informados y como vieron que había dejado un desastre dejaron de comprarle petróleo a Exxon y al dejarle de comprar petróleo a Exxon la empresa casi muere y ellos se fijan en la meta y le dicen a todos los ciudadanos que van a reparar el daño ecológico que habían hecho ¿ok? de ahí parte la responsabilidad social empresarial de ese minuto pero la responsabilidad social empresarial no se trata de donar ni a la teletón se trata de que tú en el entorno de tu empresa tengas la capacidad de crear espacios en el cual suponte haya un lugar de esparcimiento para los trabajadores que hayan parques que hayan ríos que estén limpios sin contaminación que hayan escuelas donde tú puedas capacitar hayan salacuna hayan escuelas para capacitar a los jóvenes que están viviendo en las poblaciones donde viven los trabajadores alrededor de tu empresa para que no vayan y te roben dentro de la empresa sino que mantener una interrelación con toda la gente que está involucrada en la empresa para que todos vean que sí hay un futuro en esa empresa porque hoy si tú te fijas la mayoría de la gente que trabaja en la empresa no hay un fin que los una porque tú no sabes si el día de mañana vas a seguir trabajando en la empresa no te dan ninguna seguridad lo único lo único real que hay es que nosotros vivimos con una incertidumbre día a día porque no sabemos si el día de mañana nos van a seguir dando el contrato o no porque les importa un rato a los capitales humanos y si te tienen que despedir te despiden en total estamos regidos bajo la reducción de costos que despedir trabajadores y así suponete te evita de muchos problemas y como la ley protege a esa no sé por necesidad de la empresa creo que ya no hay nada que reclamar te despiden ok entonces pero ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? nosotros tenemos que ponernos a pensar especialmente ustedes que son los que van a generar los negocios ¿cierto? saber hacia dónde va el mundo ¿ok? entonces ¿hacia dónde vamos? es la pregunta que nosotros tenemos que cuestionarnos porque no sé si ustedes ya se han puesto a pensar en eso ¿ok? vamos vamos a estar suponte extrayendo recursos en la luna o vamos a estar extrayendo suponte recursos en los asteroides que pasan vamos a ir a Marte vamos a implementar la automotrización la inteligencia artificial ¿cuál es la tendencia? aquí al año 2050 o más allá nos vamos a concentrar suponte en mejorar los temas ambientales que en todo el mundo hay problemas nosotros tenemos grandes problemas pero hay otros países que tienen más problemas todavía o sea esa isla de plástico que anda dando vuelta en el océano es un gran problema ¿no? ¿qué va a pasar? ¿cómo ven ustedes el futuro? ¿negativo o positivo? yo creo que siempre va a depender de con quién o cómo quiera uno mirarlo o con quién se quiera comparar en el caso chileno creo que el que aporta la mayor cantidad de trabajo no es la gran empresa son las pymes de una pyme con lo que agarra de la torta hoy me parece que es poco probable que pueda reinvertir en mejores condiciones para su para sus trabajadores o sea hablar de que puedan instalar no sé Salacuna u otros parques que creo que es más obligación estatal que de la empresa es como poco probable sino cierto exigir solo a quienes corresponden que en este caso son las direcciones de obra por medio de los planes reguladores debiesen contemplar cada vez que se va a generar algún proyecto de construcción áreas verdes eso está en la ley pero hay que hacerlo cumplir ahora uno en la ley laboral dentro de todo lo malo lo bueno que puede encontrar creo que incluso si nos comparamos con grandes potencias de Estados Unidos por ejemplo el empleador nos tiene la necesidad de avisarle a alguien que lo va a despedir lo despide no hay indemnización por año de servicio entonces tal vez nuestra ley no es tan mala como pretenden hacerla ver se puede mejorar evidentemente como todo pero creo que las realidades si uno las empieza a comparar tenemos cosas muy buenas y tenemos cosas muy malas que creo que se da en todas las partes del planeta hoy día los desafíos deben ser velar por buscar las mejoras que en definitiva ayuden a todos aquellos que nunca les llegan que creo que somos la mayoría nosotros pasamos en este caso particular de esta pandemia creo que se ha reflejado muy buena manera la clase media nos toca por arriba y nos toca por abajo eso es una realidad que debiese tender a cambiar creo que la gran fuerza laboral del país o de Chile en este caso voy a hablar particularmente de Chile es la clase media y no tiene ayudas por ninguna parte o sea ofrecerle a uno que se vaya a endeudar a un banco creo que no es ningún tipo de ayuda pero por eso yo lo que estoy preguntando es ¿cómo lo ves tú? positivo o negativo lo que viene tu visión como futuro líder y o sea una de las cosas fundamentales que tiene que entender uno es que tiene que haber una colaboración privada o pública que se hace casi en todos los países pero aquí no entonces ¿cómo llegamos? ¿a dónde vamos? ¿a una revolución? ¿a una evolución? ¿estamos yendo por el camino correcto o no estamos yendo por el camino correcto o no estamos equivocando tenemos que ser autocríticos porque si no somos autocríticos no podemos avanzar tenemos que nosotros mejorar las cosas porque el modelo que se instituyó en nuestro país tiene muchos vicios que tú mismo lo dijiste entonces yo entiendo pero también nosotros tenemos que pensar en las generaciones que vienen y cuál va a ser nuestro rol que vamos a jugar dentro con la con las estrellas que te van a poner cuando tú saques el MBA porque cuando termines el MBA ¿qué es lo que te queda a ti de eso? conocimiento ¿cierto? y un conocimiento mucho más elevado que el común y denominador de las personas o sea tú tienes la capacidad para sacarle mucho provecho al MBA como también hacer mucho daño al MBA ¿ok? porque aquí no hay reglas como existen en otros países en otros países cuando tú terminas tu MBA tienes que hacer un juramento como los médicos ¿ok? de salvar vías a cuesta de lo que sea ¿no es cierto? el juramento de MBA que se hace es generar mano de obra a cuesta de lo que sea y no despedir a las personas ¿ok? pero eso va a ser tu rol porque tú vas a tomar tú tomas tu decisión es personal ¿ok? las herramientas que se te están entregando son muy poderosas pero tú vas a tener que tomar la decisión igual como lo dice el tema de la competencia yo elijo A o elijo B ¿ok? me compro un par de zapatos rojo o un par de zapatos azul ¿ok? entonces esa decisión es de uno y todo lo que uno aprende lo vas a tener que aplicar y eso ¿dónde queda? en tu cabeza nadie te lo puede quitar es lo único tuyo es lo único que nadie te va a poder quitar jamás en la vida esto que tú estás haciendo en este momento adquiriendo tanta información y que el día de mañana cuando te gradúes veas en la muralla colgado el cuadrito ¿ok? porque aquí en Chile no creen cuando uno dice que uno envíe o no te creen que tienes títulos entonces así como yo los tengo pegados aquí atrás porque como la gente hay tanto chanta ¿no es cierto? que no creen que uno tiene tantos títulos ¿ya? yo los pego atrás para que no me les ceden y le digo si quieren ver ahí están ¿ok? pero no me gusta en Estados Unidos no tienes que hacer eso tú lo tenías en tu oficina ¿ok? pero aquí tienen que andar con todos los títulos de bajo el brazo para mostrar que sí lo hiciste porque hay gente que compra títulos hay gente que manda a hacer oye hay de todo ¿ok? lo importante es que ¿dónde vamos a terminar nosotros? porque si por el camino que vamos ¿ya? poco menos que vamos a terminar con una guerra civil dentro de nosotros mismos ¿ok? con las cosas como se están haciendo porque no existe un diálogo entre lo público y lo privado ¿ok? y estamos manejando muy mal y ustedes mismos están llegaron a la conclusión de que todo el mundo está en contra de las políticas como se están aplicando en nuestro país entonces la idea es que supongo que con todo lo que nosotros estamos aprendiendo fuéramos por el camino de la evolución espiritual ¿cierto? humana como quieran como mal pero tenemos que evolucionar porque si no tendríamos hay una parte importante profe que hay que mejorar y mucho que es la educación porque todos estos procesos Chile ya los vivió ya contamos ¿no es cierto? en 1891 con una revolución que terminó con la vida de muchos chilenos incluyendo a un presidente y desgraciadamente eso hoy día nadie lo toca nadie lo cubre pero esto parte de 1905 otro presidente tuvo que salir arrancando de Chile o aprovecharse que estaba en gira y fuerza y no volver por las mismas causas y podemos hacer una revisión no pero parte de 1800 con la época salí y te lo ponte con la matanza de Santa María o sea eso ya con eso te lo dice todo que nadie habla del tema la génesis cuando O'Higgins se peleaba con Freire ¿no es cierto? el gobierno chileno o los carreras antes con Rodríguez y con O'Higgins y así demostrar que esto o sea el país partió con estas peleas o con estas discusiones chicas ¿no es cierto? de quién se queda con el poder y quién es lo que le reparten al resto y eso ha sido una característica histórica dentro de nuestra idiosincrasia y eso es lo que hay que llamar o sea ahí va la educación la educación 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 eso fue Pedro Aguirre fue el que lo estuvo lo manejó por mucho tiempo muy bien pero llegó un punto en que la educación no me acuerdo quién fue el que la creó ¿ah? gubernar es educar no es el tema justamente de los radicales claro pero alguien alguien cambió eso y suponte cuando la la educación era gratis en nuestro país suponte la la reforma educacional la generó Eduardo Frei Montalban él fue el que destruyó lo que se entendía o el concepto de educación que tenía Chile imagínate y se educaron presidentes de toda Sudamérica por ejemplo en el INBA y grandes políticos de hasta esos entonces de toda Sudamérica educación gratuita tras esa reforma bueno y los procesos que vinieron después entre el 70 y el 90 o el 94 la realidad que fue la primera reforma que se le hizo en el gobierno del Wien a la educación que en vez de mejorar lo que había la desmejoró sacando todos los ramos sociales y después continuando con el de Freddy Ristail etcétera 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 hasta llegar a lo que tenemos hoy día que la verdad es que no educa deseduca o desinforma exactamente exactamente mientras yo creo bueno desde mi punto de vista yo creo que mientras más desinformado esté el pueblo más poder tienen los políticos entonces yo creo que tiene estar como premeditado justamente la falta de educación justamente es entonces pero pero de los gobiernos digamos fuertes de limitar las policías alguien está haciendo una pregunta sí yo Diana sí analizando todo esto obviamente para poder desde mi perspectiva para poder llegar a una evolución primero tendríamos que tener una revolución ya haciendo un poco como de autocrítica a nivel social pero lo que sí me cabe en duda es qué tipo de revolución deberíamos tener para poder llegar a una evolución entonces qué tipo creería usted que de revolución pudiese ser beneficiosa para por lo menos en el caso de Chile poder evolucionar a un país quizás más arriba de lo que estamos ahora en desarrollo mira si te fijas tú en el pasado todas las revoluciones nos llevaron a un momento digamos mejor que el anterior la revolución agrícola la revolución industrial la revolución informática yo creo desde mi punto de vista que hoy viene la revolución de la inteligencia artificial y eso va a cambiar muchas cosas en el futuro y nosotros vamos lamentablemente queramos o no queramos estamos inmersos en ello porque la globalización no es Chile o Colombia o cualquier país no está excepto fuera de ella estamos todos inmersos ya en este tema de la globalización entonces cómo nosotros tenemos que sacar el mejor provecho de la globalización eso es lo que nos va a ayudar y nos va a cambiar a todos porque vamos a tener las oportunidades todos de igual manera para poder suponete salir adelante pero si no existe esa esa diferenciación entonces claro que no vamos a llegar a ninguna parte y nos vamos a quedar pegados ¿no es cierto? en un desastre suponete porque no fuimos capaces de ser lo suficientemente maduros para aprender de las lecciones del pasado para poder suponete hacer las cosas mejores para el futuro ¿ok? entonces esa revolución desde lo que yo he podido ir viendo porque suponete si tú te metes a YouTube encuentras una cantidad de información que es inimaginable clases demuestran suponete los pros los contras o sea toda la información que tú quieras te enseñan hasta hacer no sé platos de comida cursos de foto gratis toda la información ya está disponible ahora nosotros nos limitamos porque no nos tomamos el tiempo de ver las tendencias que hay hacia el futuro y suponete si nosotros sabemos cuáles son las tendencias que hay hacia el futuro entonces nosotros tenemos que alinearnos hacia esas tendencias porque sabemos de que ese es el camino que todos están siguiendo y ese es el camino correcto ¿ok? porque es casi imposible que suponte que hoy suponte si todos aquí nosotros estamos diciendo oye nadie está de acuerdo con lo que se está haciendo en el gobierno es por algo ¿no es cierto? y ¿qué es lo que yo escucho de ustedes? es que no escuchan el grubito con 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 el el jefe del segundo piso ¿no es cierto? tienen su película clara y ellos avanzan sin preguntarle absolutamente nada a nadie y estamos en lo que estamos entonces pero quedan 22 meses o menos suponte de este gobierno vienen las elecciones suponte del plebiscito van a pasar muchas cosas de aquí en en un corto plazo la más importante en este minuto es las elecciones en Estados Unidos suponte que de una vez por todas tiene que sanir Donald Trump porque Donald Trump tiene la crema a nivel global ¿ok? porque crea demasiada incertidumbre y dice tantas mentiras que la gente las cree ¿ok? entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer pero como bien decía discúlpame ¿cuál es tu nombre que habló de la educación? Ángel Ángel como decía Ángel ¿no es cierto? la educación es fundamental o sea si nosotros descuidamos el tema de la educación y yo lo puse ahí en la en la en la primera plantilla que la educación es básica junto con los profesores o sea uno puede exigirle a un profesor que dé lo máximo si le pagan una porquería de salario ¿ok? entonces le va a dar lo mismo si los alumnos y te digo yo veo que aquí los profesores en Chile se sacan la movil tratando de enseñar a nuestros hijos de la mejor manera suponte con las pocas herramientas que tienen y con lo mal pagados que son ¿ok? entonces escucha hay que ayudarlo ojalá que las cosas cambien pero va vamos a tener que hacer un cambio y ese cambio lo va a hacer la ciudadanía ¿ok? porque acuérdense que el rol del gobierno es uno proteger a sus ciudadanos dos empoderarlos y tercero enriquecerlos en la calidad de vida y ninguna de esas tres prioridades que tiene el gobierno o el estado las hace ¿ok? porque no escucha no hace absolutamente nada no nos empoder todo quieren hacerlo ellos ¿ok? y creen que ellos están en lo correcto y están súper mal en todo lo que están haciendo de hecho la gente se ríe de Chile ¿ok? se ríen de nuestro país ¿ok? y se ríen de muchos países en Latinoamérica porque hacemos unas cosas mal somos corruptos hacemos muchas cosas que no corresponden entonces la gente dice ¿en quién confiamos? entonces si queremos salir adelante tenemos que ponernos de acuerdo así como usted ¿cierto? de tomar las decisiones que son correctas ¿ok? esos son valores que a uno uno los tiene ¿ok? desde que nace déjeme terminar y te contesto ¿ya? esos valores que te enseñan en tu casa son sumamente importantes porque esa es la manera que tú vas a seguir pero lamentablemente el dinero y la ambición de poder es tan grande que a ti te desvían muchas veces ¿ok? pero no tiene que ser consecuente en la vida la única forma de tener éxito y que te respeten es ser consecuente si tú dices una cosa tienes que cumplirla si tú comienzas algo tienes que terminar ¿ok? es como suponte que ustedes partieran el MBA y lo dejaran votado a México ¿ya? no uno comienza algo y lo termina y así tú te vas ganando la reputación de ahí ¿ok? y la gente va confiando en ti o no va confiando ¿ya? ahora este tema para mí es sumamente importante que a ustedes les quede muy claro ¿ok? nosotros estamos en una estamos en un en una ¿cómo lo podría decir? estamos en una en una estructura de que como se manejan los negocios ¿ok? cualquiera de las escuelas de pensamiento que ustedes ven frente a ustedes son capitalistas no hay otro modelo ¿ok? no hay ningún otro modelo que el capitalista ¿ok? esto es lo que nosotros tenemos esto es lo que nosotros usamos y tenemos que entenderlo ¿ok? son tres escuelas de pensamiento la primera es la conservadora conservadora clásica o neoclásica en Estados Unidos se identifican con los republicanos la derecha capitalista nace en 1776 con la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith esta corriente se identifica con la man invisible o less affair capitalista o políticas monetarias las políticas monetarias son las del banco central que baja y sube la tasa de interés también está asociada con las universidades como la de Chicago más conocida por el por el mito el mito porque yo ya les dije que los Chicago Boys no cambiaron las cosas aquí en Chile la cambiaron suponte los World Bank Boys porque el banco mundial vino a hacer los arreglos los ajustes aquí en Chile ¿ya? y con el premio Nobel de economía de Milton Friedman que él promueve la maximización de estabilidad reducción de costos y la mínima inversión que se implementa mucho en la Universidad Católica de Chile y ella esa Universidad Católica como era había antes tres universidades estaba la Universidad Técnica la Universidad de Chile y la Católica no había más universidades y después viene hoy día no sé cuántas universidades en Chile 80 universidades no sé algo por el estilo se sigue manejando este modelo digamos de la maximización de utilidad y ya tenemos entramos en un tema de el modelo de negocios no el modelo de la economía porque la gente habla de que quieren cambiar el modelo económico qué modelo económico debe cambiarse es el único que existe lo que hay que cambiar es el modelo de negocios cómo hacemos los negocios entonces los principios básicos son el libre mercado y la no intervención del gobierno en las políticas económicas del país ya que creen que la economía es un sistema que busca su propio autoequilibrio todo eso es verdad lo malo de este modelo es que existen externalidades que tienen que ver con el lucro porque el lucro lleva a la avaricia y no permite que es tanto lo que ellos se preocupan de ganar tanto dinero que no les importa honrar los temas de la salud los temas del medio ambiente la educación todos los temas que nosotros hemos conversado ¿ok? entonces este modelo no se preocupaba de eso vino una en la en la época de la revolución industrial vino un señor Karl Marx y aparece en la escuela de pensamiento económico marxista y nace como una reacción frente a los problemas sociales que la revolución industrial agarró junto a ella Marx es su máximo exponente la postura socialista comunista o marxista se identifican con el control del aparato estatal por parte del gobierno en las políticas económicas tanto fiscales como monetarias vale decir una economía planificada esta doctrina hoy semi obsoleta está pasando por grandes cambios están los socialistas renovados ¿no es cierto? la China capitalista etc. está en plena transición y realmente no se puede decir nada y vamos a ver qué pasa porque supongo ustedes ven China Rusia son países que tenían sus estructuras totalmente comunistas y hoy día son capitalistas ¿o no? y tenemos la tercera escuela de pensamiento que tiene que ver con la escuela liberal y la escuela liberal o neoliberal o keynesiana surge durante la depresión de los años 30 y se identifica con los progresistas de centro izquierda que están relacionados con la universidad de Harvard y creen mucho en las políticas públicas creen en el libre mercado o sea los capitalistas sobre todo la conservadora pero sostienen que el gobierno tiene que intervenir en los asuntos económicos porque se creen las externalidades porque se tiene que intervenir con las políticas fiscales para que suponte no se les arranque la moto a los capitalistas de la escuela conservadora y se pueda suponte velar por la salud del medio ambiente la educación etcétera ¿cierto? y los gastos fiscales como como primer elemento es la reducción del desempleo velar por la buena educación y el medio ambiente y se identifica fundamentalmente con John Maynard Keynes ¿ok? este esto a Chile le costó muchos años entender ¿ok? y lo y y lo y llegamos a cambiar nuestra economía de una economía acertada a una economía abierta que se llama economía libre de mercado mixta ¿por qué es mixta? porque mezcla las políticas conservadoras con las liberales vale decir las políticas monetarias con las políticas fiscales y por eso que Chile ha tenido tanta fortaleza de haber resistido embates económicos globales mucho más fácil que otros países porque mezclamos las dos políticas si no funciona la política monetaria entramos con las políticas fiscales ¿ok? eso es lo importante ¿les queda claro las tres escuelas o no? porque yo les podía preguntar a ustedes ¿cómo se identifican? dejando de lado estamos hablando ahora de las escuelas del pensamiento del conocimiento que uno tiene por ejemplo suponte ¿están ustedes a favor o en contra del divorcio? favor a favor a favor entonces eso los haría ustedes liberales ¿correcto? ¿ya? ¿están a favor o en contra de suponte las tres causales de aborto? a favor a favor entonces lo hace liberales ¿correcto? ¿están a favor de 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 la de la pedofilia? en contra en contra entonces ¿qué serían? conservadores conservadores ¿correcto? o sea nosotros mismos somos mixtos porque tenemos nuestros propios pensamientos ¿ok? no nos podemos identificar con uno o con lo otro sino que tenemos que buscar el ajuste de hacer las cosas como corresponden y no llegarnos pegados suponte en el pasado que llegamos a un punto suponte en el cual o tú eras marxista eras rojo y suponte no te aceptaban en ninguna parte no si el mundo cambió eso es pasado hace mucho tiempo que cambió los que no hemos cambiado hemos sido nosotros nosotros tenemos que abrirnos y entender de que estamos en otro momento ya no estamos viviendo lo que se vivió hace 40 años acá el mundo es distinto cambió y está cambiando y estamos cambiando de una forma positiva por eso que hay tanto revuelo en tantas partes partieron con la revolución de la primavera en Egipto y así va cambiando estamos cambiando constantemente por eso que la gestión del conocimiento es tan importante y por eso que nosotros tenemos que estar constantemente viendo qué es y cuáles son las tendencias que están ocurriendo y para eso uno tiene que estar leyendo la revista Forbes de las 500 empresas de mayor éxito tiene que estar leyendo la revista The Economist que es una revista económica política política economía política donde te te explican las cosas así fríamente y todos los líderes de todo el mundo la leen porque es lo más es lo más cercano a la realidad porque no hay otra cosa y todas las otras fuentes de información como Global Finance Magazine todos ellos te dicen la verdad si es aquí donde nosotros nos enganchamos y nos enredamos pero si nosotros tenemos la película clara vamos a tener vamos a tomar decisiones súper rápidas porque no nos vamos a enredar porque vamos a tener un marco de referencia ya lo hablamos ya tenemos que hacer un análisis estratégico y ese marco de referencia no salirnos de esos temas esos son los temas que nos van a llevar al éxito de nosotros si nos desviamos suponte a hablar cosas que realmente no son importantes y hacemos las reuniones de cuatro horas nadie es capaz de estar concentrado en una reunión de gerente de cuatro horas todos se quedan dormidos ok entonces uno tiene que ir directo al grano quince minutos y para allá va todo este mundo cienético las clases los módulos deberían ser de trece minutos máximo y con trece minutos uno tiene que tener la capacidad de sintetizar mucha información en trece minutos para que la gente logre ser capaz de poder entender en trece minutos mucho ok de hecho por ejemplo suponte Harvard que es una universidad que es carísima ellos entendieron ya venían hace mucho tiempo preparándose con este tema de la de las clases virtuales que ellos se dieron cuenta que suponte las clases como la están planificando en vez de hacer en cuatro años una carrera la vas a hacer en dos ok porque la gente va a querer más rápido las cosas hacer las cosas más rápido nada más que la vida si ustedes se fijan se pasa volando ¿o no? el tiempo pasa muy rápido nosotros vemos a nuestros hijos chiquititos y ya después son grandes tan lindo que eran chiquititos y después cuando crecen ay Dios mío santo que me dan dolores de cabeza ¿no? porque no pasan por una etapa y todos la vivimos nos creíamos llegamos a los 18 años y ya creemos que sabemos todo no después otra vez vuelven con los padres ¿no es cierto? y uno tiene que aceptar que es el proceso normal de desarrollo de todas las personas ¿ok? entonces pero esto que está acá a ustedes les explica de que tienen que ser súper flexibles con la forma de pensar porque no es absoluto esto ustedes van a tener que ver de que suponte quizás el día mañana en 10 años más todos los que eran marxistas suponte como China y Rusia van a dejar de lado a las grandes potencias porque exclusivamente los tipos hicieron las cosas mejor ¿ok? y como son más ordenados van a avanzar más rápido que el resto entonces nosotros también deberíamos estar mirando como están haciendo las cosas ellos porque si ustedes se fijan ellos tienen su propio internet ¿ok? tienen sus propios buscadores tienen sus propios Facebook todo es a la pinta de ellos y no dependen de nosotros del resto del mundo está la gran guerra de Huawei ¿sí o no? Trump le ha hecho la guerra comercial a China fuertemente ¿pero por qué se la está haciendo? ¿será él de que cerrando la economía americana le hace un bien al mundo? al contrario está haciendo un daño porque está cerrando la economía y la economía globalizada es una economía interdependiente todos dependemos de todos cuando pasa algo en Moscú nos afecta a nosotros cuando pasa algo en Nueva York nos afecta a nosotros cuando pasa algo en Shanghai nos afecta a nosotros cuando pasa algo en Dubai nos afecta a nosotros así de siempre todos estamos conectados en este mundo lo que pasa en otro lugar es como la teoría del caos o el efecto mariposa algo va a ocurrir con las decisiones que se toman en otro lugar ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿cuál profesor a su juicio yo creo que la marxista ha demostrado que no pero entre la conservadora y la liberal por ejemplo yo considero que la liberal sería como el equilibrio más perfecto entre marxista y conservadora bueno pero o sea totalmente de acuerdo con usted no tengo nada no tengo yo soy totalmente pro liberal ¿ya? pero fíjese usted que nosotros cometemos un gran pecado acá en Chile que es tanta nuestra ignorancia con respecto a esto que estamos hablando en este minuto ¿ya? que nosotros cuando escuchamos a los políticos hablan de que nosotros tenemos una economía neoliberal ¿ok? si fuera una economía neoliberal tendría que ser de la la escuela liberal neoliberal o kenesiana ¿no cierto? o sea tendría que ser más más intervención de las políticas fiscales ¿y pasa eso aquí en Chile? no no pasa nosotros tenemos más poder porque los grupos económicos controlan más la conservadora o clásica o neoclásica o sea nuestra economía deberían decir los políticos este modelo neoclásico ¿ya? está arruinando el país pero no no dicen eso dicen el modelo neoliberal ¿ya? o sea ya estamos cayendo en un error garrafal diciendo algo que si la gente de afuera la escucha y dicen oye esto cae no sale ni economía ¿o no? es que es un error o es la forma de justificar su ideología porque los que acusan a Chile de ser neoliberales en general son los sectores de la izquierda que claramente tienen que tener un bastón ¿no cierto? para poder apuntar y con el cual ocupar de 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 punta lanza pero están equivocados claro pero eso lo sabe la gente que entiende economía el resto de los chilenos no lo entienden claro entonces pero están equivocados pero también la misma derecha dice que son progresistas y los progresistas son de izquierda ¿ok? socialdemócrata dijo Levin ah bueno es que ya ha hecho tantas cosas que no sé es que hay personajes que van más allá no cierto de su ideología la verdad es que pero pero lo importante es que supongo que ustedes no comentan ese error porque supongo que ustedes como MBA tienen que tener súper claro que Chile tiene una economía libre de mercado mixta porque mezcla lo político o sea las políticas fiscales y las políticas monetarias no tienen una economía neoliberal o sea cuando alguien le diga a usted que el modelo ni el oye señor perdóneme pero sabe que usted no sabe nada de economía que quiere decir calladito ahí ese para su casa y cuando aprenda algo de economía conversa ¿ok? porque ahí se acaba la conversación ustedes le tienen que quedar súper claro ¿ok? ¿pregunta? todo súper claro bien continuamos ya entonces en la economía global todos compiten con todos necesitamos herramientas más efectivas para competir con una verdadera ventaja los accionistas o los shareholders demandan mejor retorno en sus inversiones de capital ¿ya? no hay nada que explicar ahí porque es obvio si todos queremos ganar plata cuando invertimos nuestro dinero ¿sí o no? y sabemos que en la economía global estamos compitiendo todos con todo ¿ok? entonces eso es súper bueno porque nos hace mejores acuérdense que las recesiones en épocas de 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 análisis uno se da cuenta de que los que hacen las cosas bien son los que sobreviven en las recesiones los que hacen las cosas mal se quedan en la mediocridad y se van por el desagüe ¿ok? todos estos rifleros chantas y que no les va bien ¿ok? porque acuérdense que la recesión es una gran oportunidad de ese negocio ¿ok? justo cuando las economías están en recesión toda la gente está haciendo lo que hacen todos los empresarios aquí en Chile se están achicando y despiden a la gente si fueran inteligentes en un periodo de recesión perdón en un periodo de recesión si tú eres un MBA en vez de achicarte lo que tienes que hacer es contratar una mayor fuerza de venta y salir a vender ¿ok? porque mientras todos otros se están achicando tú te agrandas y vas a tener mucho más ventas que los otros que se están achicando ¿ok? tienen que aprovechar esa gran oportunidad los valores de las casas caen hay que comprar propiedades ¿cierto? hay que comprar acciones porque las acciones caen entonces todo ese tipo de cosas que a nosotros nos nos perturba y nos deja bajo una incertidumbre por no conocer cómo funciona el sistema caemos estamos viendo la televisión y vemos supongamente toda la flechita cayó la bolsa una gran oportunidad pero si tú sabes que está cayendo la bolsa en un minuto comprar acciones entonces los que entienden de esto lo primero que hacen es ¡uy! cayeron las acciones ¡ven! ¡compren! 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 ¡por favor! y los otros que no entienden se asustan y venden ¿quién gana? ¿el que vende o el que compra? el que compra el que compra ¿cierto? es fundamental ¿ok? porque cuando uno tiene incertidumbre lo primero que hace es meterle la plata de ajo colchón esconde las lucas ¡no! hay que invertir acuérdense la inversión si tú haces inversiones no como las que nosotros hemos hablado durante el curso ¿ok? si tú inviertes creces ¿ok? entonces si tú vas creciendo tu patrimonio obviamente tu net worth o tu patrimonio total va a ser gigantesco pero tienes que saber hacer inversiones pero si no entiendes bien de cómo hacer inversiones y te asusta no vas a crecer uno tiene que ser arriesgado y más arriesgado cuando uno hace un MBA ¿ok? porque tú entiendes de lo que estamos hablando aquí y puedes ganar mucho dinero asesorando a las personas que no entiendes ¿ok? entonces esa es la herramienta más fantástica que tiene el MBA que tú vas a entender cómo funciona el mercado ¿ok? entonces hoy en los temas de la globalización han cambiado mucho ¿ok? ¿cuáles son los temas que se hablan? ¿ok? bueno yo ya les hablé del análisis estratégico se los expliqué ¿ok? ahora vamos a ver lo que es la estrategia de costo valor agregado y precio vamos a ver lo que son los costos ocultos los trade-offs las funciones de costo el equilibrio que tiene que existir entre el capital humano el conocimiento y la maquinaria que tiene que ver con la inteligencia artificial uno tiene que buscar un equilibrio justamente para que no ocurra ese susto mira a mí me invitaron de la radio de la Universidad de Chile para que vaya a hablar uno de estos días porque todo el mundo aquí en Chile está súper preocupado que los robots le van a quedar la pega a los sindicatos acá en Chile ¿ok? yo le dije oye ¿pero de qué se preocupan si Chile está tan atrasado que ni siquiera van a poder ver ni la próxima generación los robots aquí en Chile? estamos muy atrasados nosotros no tenemos centros de investigación donde se esté desarrollando inteligencia artificial ¿qué es lo que hemos hecho con la inteligencia artificial nosotros aquí en Chile? ¿hemos creado algún robot? se han hecho varios prototipos pero me da la impresión de que ninguno con un valor comercial o con un valor real de aplicación así es tú lo has dicho esa es nuestra realidad o sea se han hecho cosas experimentos escucha de bonito pero pero el el dinero que se requiere para poder hacer la investigación y desarrollarla no está en Chile invierte un 0,3% en investigación y desarrollo entonces con eso nos vamos a llegar muy lejos profe en logística en el Zodimac cambiaron a un montón de personas por robot para cargar los camiones si y también está haciendo Travis ahora con un un nuevo que se trajo un nuevo producto que se llama colgado que son también automatizados son de la India exactamente por eso que te digo mira el equilibrio se tiene que buscar entre el capital humano el conocimiento y la maquinaria por eso que lo vamos a hablar porque justamente por ejemplo Toyota que ellos robotizaron toda la empresa ¿cierto? de un minuto a otro hubo un incremento de suicidio en mucha en mucha gente en Japón porque uno no puedes no puedes dejar a las personas sin saber qué es lo que van a hacer más adelante tú los preparas para el futuro pero no lo puedes quitar de un día para otro suponte lo que ellos hacían tú pones en la línea de de producción robot y dejas a mucha gente sin trabajo los tipos empezaron a suicidarse ¿qué hicieron los japonés? tuvieron que sacar los robots y poner la mano de obra ¿por qué? porque ellos no tomaron en consideración buscar el equilibrio entre estos tres elementos que son fundamentales ¿ok? entonces mira si tú vas a Benetton en Italia ¿ok? también es totalmente robotizada ¿ok? es impresionante los italianos yo creo que son los países que tienen más automatización en el mundo ¿ok? ¿pero cómo vienen los italianos? ¿comparados con nosotros? con con la libertad por así decirlo es como más más filosófico más libre viven la vida viven la vida la disfrutan ¿ok? porque los estándares de vida son mucho más altos toda la gente gana mucho dinero toda la gente está viendo ¿cierto? ellos disfrutan la vida si quieren tomar vino toman vino si quieren tomar la semana al ir se la toman la semana si quieren estacionar el auto arriba la aérea la estacionan arriba la aérea no hay donde estacionarlo aquí su ponte en tu estación el auto arriba en la vereda parte todo se tiene que pagar ahora porque vino la pandemia que no están cobrando su ponte en los malls pero cuando cuando había que su ponte no había pandemia te cobraban en todas partes porque es una locura entonces eso es virtud del modelo ¿se dan cuenta? entonces no es no es un modelo neoliberal es un modelo capitalismo pero acérrico porque es ganar 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 dinero no hay control de la externalidad porque el estado debería estar fiscalizando eso el estado no debería permitir hay un dicho súper en Estados Unidos que dice no parking no business o sea si no hay estacionamiento no hay negocio hoy estoy escuchando como es conmigo ¿ustedes también? sí viva la tecnología en Chile bueno pero y también tenemos que entender de que los mercados y la demanda también cambió ¿por qué cambió los mercados y la demanda? porque suponte hoy la demanda por ejemplo no es pequeña yo les dije suponte en vez de 40 millones de Volkswagen el mundo necesita 400 millones ¿ok? y los mercados también cambiaron porque son mucho más grandes ¿ok? en el volumen versus variedad también cambió hoy día tú puedes ordenar un computador hecho a la medida como tú quieres puedes comprar una bicicleta también también hecha a la medida puedes comprar un jeans tú quieras puedes comprar un auto como tú lo pides en internet y lamentablemente nosotros vamos a tener que ir a eso y el volumen acá suponte no logramos entender que si seguimos subiendo los precios ¿ok? no es negocio porque lo que se gana es por volumen a mayor volumen mayor ganancia pero como queremos ganar en el más corto plazo entonces subimos los precios suponte y vendemos menos ¿ok? y no todos tienen la capacidad de obtener los productos que se quieren pero gracias a la globalización eso también cambió ¿ok? el volumen es sumamente importante porque tiene que llegar todas las cosas para todo el mundo y la variedad va a depender de los gustos de las personas que te van a dar la elección de poder elegir lo que tú quieres ¿ok? la curva de la experiencia aprendida también tiene que ver suponte con lo que los países han ido transfiriendo tecnológicamente a otros países ¿ok? y el riesgo tiene que ver con los software de evaluación de costo ¿no es cierto? evaluación de proyectos perdón que tú puedes medir el riesgo de las decisiones que tú vas a tomar ¿ok? y lo más importante de todo es que ya se aprendió de que esa competencia darwiniana de que sobreviva el mejor y matar a tu competencia no funciona lo que se entendió es de que supongo que tú tienes que competir pero también cooperar ¿ok? tienes que ver la fórmula en no destruirte porque hay mercado para todo ¿ok? y también suponte el retorno sobre los clientes que es otra herramienta más que tú tienes que aplicar en tu negocio porque los clientes acuérdense de la ley 80-20 ¿la conocen? no, profe nadie no, profe yo no la conozco no, profe la ley 20-80 dice de que suponte el 20% de tus clientes son los que realmente le generan los ingresos en tu empresa y son clientes leales y el 80% va a ir una vez a tu negocio va a comprar una sola vez y se va a ir y no va a volver nunca más ¿ok? entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? manejamos todas nuestras estrategias de marketing para todos cuando deberíamos concentrarnos en el 20% de nuestros clientes que son leales para que siempre nos mantengamos felices les hagamos ofertas los llamemos estemos pendientes de ellos porque ellos son los que nos dan todo el resto por míense es gasto de dinero plata perdida costo oculto esa es la ley pareto la ley de pareto exacto ¿ok? 30-20 entonces si sabía no dijo nada yo conozco la curva de pareto donde aparecen los extremos pues los 10 el 80-10-10 el 80-20-20 también podría tomarse que es para para ver generalmente los productos como se mueve en el mercado siempre hay un 80% que o interviene o no interviene o para cual yo trabajo y van a estar los extremos los que compran y los que no compran o los que quieren un producto de mejor calidad o los otros que están por el precio entonces depende como el producto que uno tome o como lo quiera revisar la ley de pareto funciona 80-20 lo bueno de esto es que es casi aplicable para todo si se aplica para todo y una buena forma de mostrar también cuando uno tiene por ejemplo cuando uno saca un producto o uno tiene clientes saber que siempre va a haber gente el 10% que va a estar muy conforme el 80% que va a estar bien y va a haber siempre un 10% que va a estar desconforme entonces va a entender que eso es normal en realidad exactamente perfecto la intervención entonces estas cosas suponte no son conocidas por todo el mundo pero el que las sabe tiene que sacarle el máximo provecho ¿ok? y por eso es de que nosotros tenemos que entender bastante bien cuando yo les explique ahora la estrategia de costo valor y precio porque tenemos que entender lo que es la rentabilidad de los productos ¿ok? la rentabilidad de tu empresa la rentabilidad de cada línea de 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 producto que tú tú vendes de la rentabilidad de tu unidad estratégica de negocio de la rentabilidad de la división en la cual supone tú tienes que saber siempre qué rentabilidad tiene cada uno de las estructuras que tú tienes ¿ok? porque sabiendo la rentabilidad tú vas a saber si si tienes que hacer algo ¿ok? porque por ejemplo si yo tengo por ejemplo si si yo tengo mi mi empresa que tiene un departamento de ventas un departamento de operaciones un departamento de contabilidad o de administración ¿ok? yo mido la rentabilidad de ventas mido en la rentabilidad de contabilidad y la rentabilidad de las operaciones o logísticas entonces veo cómo están rentando si yo veo que por ejemplo contabilidad me está restando un 5% operaciones un 60 y ventas un 100 ¿qué hago con el departamento de contabilidad? ¿cuál es el el corazón de tu negocio? ¿dónde estás centrado? ¿dónde tú realmente ganas dinero ¿ok? si yo gano dinero vendiendo fruta el core del negocio ¿no profe? ¿eh? el core del negocio el core del negocio exacto el resto son servicios de apoyo nomás el resto son servicios de apoyo o sea tú tienes dos opciones uno lo externalizas ¿correcto? pero si tú quieres mantenerlo lo puedes mantener y mejorar la rentabilidad si haces el ejercicio de ver dónde están las fallas de la de la rentabilidad de tu departamento de contabilidad ¿ok? pero si no la sabes es difícil que puedas tomar una decisión ¿ok? y ahí vienen los costos ocultos ¿ok? porque nosotros tenemos que hacer todos los costos de nuestra empresa y saber cómo usarlos porque si no no podemos competir con estas con estos temas que yo estoy diciendo acá es como está funcionando el mundo hoy no como nos están supongo enseñando en nuestras escuelas de negocio acá en Chile porque nuestras escuelas de negocio se limitan a lo local nosotros estamos hablando de una economía globalizada o sea este curso no lo pueden comparar con el resto porque son temas totalmente distintos ¿me entienden el concepto? o sea hay una los cursos que ustedes tienen tienen que separarlo economía local y otro fundamentalmente que éste están hablando de una economía global y la economía global habla de otras cosas son otros las tendencias otros temas otra discusión ¿me entienden? es súper interesante porque te abre un poquito más la panorámica y eso es lo importante que ustedes tienen que tener que ustedes supongan van a ver de big picture ¿cierto? los líderes ven la foto de una sola mirada ven así un 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 balance y el de inmediato van a saber dónde están los errores porque tienen que mezclar todas las cosas y eso es lo que los hace a usted los los super eh NBA ¿eh? a mí me encanta el NBA porque yo creo que donde más provecho le saqué al NBA fue porque me enseñaron tantas cosas y realmente salí poxica pero eh inmensamente feliz de tanta cosa que uno desconoce ¿ok? pero fue muy desgastador ¿ok? muy desgastador pero la recompensa viene después que tú terminas el NBA y dices lo dices y cuando empiezas a aplicar todas las cosas ahí uno empieza a sentir la satisfacción así poxa mira estos pobres como están haciendo las cosas ¿ya? si las cosas se tienen que hacer así de esta manera ¿ok? y ahí está ahí está el valor de lo que ustedes invirtieron ustedes van en la película clara y los otros no ¿ya? bueno ¿quién tiene que ir a preparar la comida a su hija? ¿o ya se fue a prepararle? Guillermo profesor ¿ya está cocinando? yo ya cociné profesor ya cociné usted anda recibiendo la gallina tiene que ir tiene que meter la comida al microondas ya les dije que prendieran el carbón bien me parece ya oye mira es que ahora vamos a entrar ya a un tema más largo no vamos a alcanzar a terminarlo en los minutos que nos queda para la una y media así que ¿qué les parece si volvemos a las ¿a qué hora es? hay que volver ¿una hora más? 14.30 14.30 un cuarto para las 3 dije no 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 nos queda una clase una 23 a las 2 23 2 y media 2 y media ya 2.30 ya me parece aprovecho de fruta descanso aprovecho voy a cocinar que estén bien ya cuídense va cuídense alguna pregunta antes de que se vayan no profe por lo menos por mi parte después de almuerzo con la guatita viene eso ahí le dan vuelta a la máquina ya listo chau 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 chau